Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidos un vídeo más a mi canal Bueno, como veis en el título de hoy, hoy os quiero enseñar algunas, bueno, mis últimas compras de maquillaje que ya hace por lo menos casi dos meses que las he ido haciendo durante estos dos últimos meses y algunos recibidos, así que si os interesa, y sí que sé que os interesa, quedaros porque empezamos Bueno chicas, para comenzar quería hablaros de los recibidos, realmente he recibido un paquetito, en este caso de Primor y bueno, quería verlo, haber hecho otro tipo de vídeo con estos productos, pero es que últimamente, bueno, comentaros que son productos para la piel y bueno, uno de ellos es para el cabello, que este sí que lo estoy utilizando, son productos de cuidado facial que ahora os iré hablando un poco de ellos, y bueno, me gustaría haber hecho un review en concreto de cada uno de estos productos porque me parecen a priori muy interesantes, pero tengo la piel con el embarazo súper súper sensible y no me atrevo a probar nada porque ya probé otros serums anteriormente y ya por dos veces he tenido brotes de algo extraño en la piel y la verdad es que no me atrevo a probar cosas nuevas así que ahora mismo lo que me estoy echando en la piel es aloe vera y aceite de argán, muy poquito y ya fijaros que cuidado de piel tan simple estoy teniendo ahora en el embarazo y es que básicamente es por precaución para que no me vuelva a salir la irritación que me ha salido en estas dos últimas ocasiones que si me seguís por mi canal, bueno, por mi canal, sí, por mi canal, en concreto los blogs ya muchas conoceréis qué es lo que me pasó en la piel bueno, quiero hablaros de estos productos que me llegaron desde Primor y son de la marca Biofitorelax Laboratorios son productos que, bueno, pues de cultura ecológica, veganos traen todo su sello aquí y la verdad es que a mí me parecen unos productos muy destacables porque todos vienen con su certificado y así a grandes rasgos destacaros que pues eso, que tienen sellos de certificación y son muy, digamos, productos low cost y no sé, últimamente con la moda de utilizar productos más naturales, más saludables no sé, me parecen muy reseñables porque, bueno, lo que he podido probar hasta el momento deciros que la gama completa que he toqueteado un poquito porque ya os digo que no he podido probarla hasta el momento huele muy bien es algo que tengo que destacar ¿por qué? porque yo he trabajado con muchos productos de cultura ecológica veganos, naturales y deciros que, bueno, que los perfumes que se suelen utilizar para hacer estos tipos de productos son muy esenciales es decir, no tienen un olor tan sintético o tan comercial a los olores que normalmente estamos acostumbradas a tener en otros productos y estos en concreto huelen muy bien o sea que aparte de ser naturales o veganos, o ecológicos, ya según el producto pues, no sé, me llamó mucho esa característica este es el champú es con camomila de uso frecuente para piel sensible yo tengo siempre aquí un poco de dermatitis en la zona esta principal del cabello y la verdad es que, bueno, ya lo llevo por la mitad y me está gustando mucho siento que es un champú muy suave y que me deja el pelo limpio por varios días es decir, yo de normal me suelo lavar el cabello todos los días lo sé que es una locura pero es que no lo puedo evitar y con este champú he notado que puedo prolongar los lavados incluso dos días y no sé me gusta mucho y sobre todo eso destacar el olor y que es un champú muy suave o sea, yo creo que podría incluso utilizarse en niños pequeños porque lo siento muy suave así que, no sé este producto sí que lo estoy utilizando y me está gustando un montón y bueno, ahora quería pasar a enseñaros los productos faciales de esta marca también Biofito Relax que, bueno destacar este producto en concreto porque es una es como un agua de avena pero en formato mousse y no sé no había visto nunca algo parecido es para para limpiar y desmaquillar el rostro y no sé me parece súper curioso y ya os digo destacar también su olor y no sé me ha parecido muy curioso más cositas de la marca para destacaros este serum que es un serum con aceite de argán con efecto lifting y la verdad es que esto me llama muchísimo muchísimo la atención estoy deseando acabar con el embarazo para probarlo porque no sé tiene se le ve una textura muy agradable ya os digo tienen un olor exquisito huele como una especie entre limpio y crema facial de toda la vida no sé súper agradable tienen como veis gotero de cristal y la verdad es que la presentación también pues es bastante agradable es buena se ve así como muy elegante y así la textura que tiene en la mano que puedo apreciar así a simple vista es de que hidrata se absorbe rápido pero deja sensación hidratadita así que no sé esto es que tengo muchas ganas de probar esta gama pero ya os digo es que no me atrevo como tengo la piel ahora mismo no me atrevo a probar nada nada nuevo una cremita anti edad para pieles maduras esta tiene vallas de goji y bueno deciros que también mirad su packaging tiene muy buena presentación y deciros de esta porque ya yo le he metido el dedito a todas deciros que esta esta crema me ha sorprendido la la textura que tiene no sé es como yo diría que es como una especie a ver cuando la estabas aplicando es una crema normal pero que cuando la la tocas por primera vez en el en el envase me recuerda como un poco a no sé como densita como como si tuviera muchos nutrientes no sé no sé me gusta un montón esta crema tengo muchísimas ganas de probarlo todo ¿vale? pero por eso no quería dejar pasar el tiempo y y por lo menos descubriros la marca porque me parece ya os digo un descubrimiento por 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 la idea global ¿no? de de productos ecológicos naturales veganos y por ser locos y oler también no sé ya lo único que falta es que funcionen y entonces serán productos maravillosos y para terminar con la marca Biofito Relax tengo también esta crema que es de uso diario es una hidratante 24 horas para 24 horas para pieles sensibles y también tiene extracto de camomila mirad la presentación muchísimo más todavía más de aspecto ecológico y bueno al abrirla viene de esta forma con su tapadera y esta señora tiene también una textura súper curiosa porque al meter el dedito aquí dentro es como no sé tiene como unas a ver como lo explico como si fuera una especie de crema hidratante en formato manteca no sé pero luego la aplicas en la piel ¿veis? y se se absorbe y se esparce como una crema normal pero luego aquí en la lo que viene siendo el envase tiene pues eso como un poco como entre manteca y mousse no sabría deciros es como muy no sé muy gustosa al tacto no sé eso me ha llamado mucho la atención y deciros que tiene el mismo subtono de olor que el champú porque ambos son de camomila y huele huele un poco a eso como a plantas ¿no? no sé huele muy bien muy muy suavito muy apetecible también de utilizar así que bueno pues comentaros que esta marca me ha llamado mucho la atención y que me he metido en la página web para ver que otros productos había y deciros que lo que más me ha llamado la atención es que hay productos también de higiene íntima de producción ecológica y vegana y que están súper pues eso económicos así que también es por esa parte me apetece probar la marca otros productos y no sé oye descubriros una marca más por si estabais buscando algo parecido que sepáis que en Primor pues tenéis la marca Biofitorelax y que bueno pues puede ser una alternativa a otros productos a lo mejor de mismas características pero quizás un poco más caros bueno y de los recibidos pasamos a los comprados al haul verdaderamente a lo que yo he comprado bueno pues quería voy a ir sacando un poquito porque es un poco de diferentes marcas y bueno estuve en Primark y llevaba un tiempo con ganas de empezar a desmaquillarme con las típicas estas valletas que se ven ahora a ver si eso realmente era efectivo o no y bueno vi estas especies de manoplitas en Primark vienen tres unidades por tres euros se llaman The Comb Clean Meats y son pues eso como manoplitas para desmaquillarse esta la tengo nueva y tiene como dos texturas una que sirve para exfoliar que tiene como el tejido un poco más grueso y esta que es como un tejido de rizito más suave para luego pues terminar de desmaquillar o pasar un jabón por la piel y demás tengo que deciros que llevo como dos meses desmaquillándome con esta manoplita y me encanta porque aplico pues un poco de jabón y agua tibia y me desmaquillo perfectamente luego si que es verdad que si utilizar un algodón normal pues el algodón lo desechas y punto pero que en cambio con esta manoplita pues tienes luego que lavarla pues con agua jabonosa y un poquito de pues eso que esté templadita para retirar todo el producto de la manopla pero si que es verdad que a mi me desmaquilla super bien me quita a la perfección la máscara de pestañas y la verdad es que no se por 3 euros vienen 3 la recomiendo muchísimo bueno pues casi en la misma visita a Primark vi esta paletita Gold Rush de iluminadores ya sabes que yo estoy un poco mal de la cabeza con los iluminadores y si mi tocador lo sabe y mi marido también entonces la vi y quería probarla quería probarla y tengo que deciros que para lo que es me resulta un poco cara o sea no para lo que es sino más bien para de donde es porque es de Primark y cuesta 6 pavos vale no sé yo en Primark siempre espero algo más low cost y por 6 euros pero es que claro llegas allí y ves esto y ves en concreto este de aquí que era dorado por completo o sea dorado dorado vale y yo pensé en esta no solo para iluminar sino para ponérmelo en las navidades como sombra dorada perfecta maravillosa pero es que luego ves y la pigmentación es bastante buena y pues eso la podéis utilizar tanto de sombra de ojos porque son bastante pigmentadas como para iluminar deciros que sí que es verdad que tiene un poquito pues de partículas de shimmer pero no os creáis que son muy gordas la verdad es que para ser de Primark está bastante bien conseguido el polvo de iluminar o sea aquí a simple vista con las luces de los focos no se ven partículas extremadamente gruesas de glitter así que si huís un poco de esas partículas gigantescas de Purpu pues que sepáis que esta os puede molar si queréis ver swatches de esta paletita lo tenéis en mi perfil de Instagram señoras que si no me seguís no sé qué estáis esperando y sí sí continuamos con los iluminadores porque ya os he dicho que estoy un poco aquí mal de la azote de ella con los iluminadores y la señora Pórpora Pórpita sacó en uno de sus vídeos pues esta paletita que es un clonazo auténtico y maravilloso de la paleta de iluminadores de Kat Von D y yo la vi y dije bichito esa tiene que ser tuya y de nadie más efectivamente bichito fue a Primark y la encontró allí y se la trajo a casa ¿qué pasa? que es muy bonita que también por cierto tenéis swatches en mi perfil de Instagram de todos modos os dejaré por aquí la fotito de ambas paletitas y deciros que al abrirla me encontré con un par de tonos que estaban rotitos y me da miedo ponerla de perfil para que la veáis porque probablemente se me caigan esto lo saqué en un blog y visteis como se me cayó literalmente esta sombra a la mesa ¿vale? la he prensado un poquito pero un prensado ahí sencillo y pues eso pigmentan muy bien leí en alguno de los comentarios porque Primark cogió mi foto de swatches y la puso en su perfil y leí en alguno de los comentarios que una chica decía que no le iban a engañar que esto eran iluminadores metalizados y que no eran duocromáticos tengo que deciros que sí que son duocromáticos que coges color y según le da la luz se le ve el brillo duocromáticos así que que no que no que para nada son metalizados que son duocromáticos y por cierto son muy bonitos la cantidad es bastante pequeñita pero a mí eso no me importa de un iluminador porque yo desde que me maquillo y tengo uso de razón maquillística no se me ha acabado un iluminador entonces para mí que vengan cantidades industriales en una paleta de iluminadores pues como que me parece un rollo realmente y nada pues por 2 euros 99 que me costó la paleta yo la recomiendo mucho y es preciosa y tenemos ahí un clonazo de los de Kat Von D en esa visita a Primor señoras también pequé con un par de cosas más desde hace ya mucho tiempo estaba en mi wish list el Butter Bronzer de Physica en Fórmula es esta preciosidad de aquí que ya en mis favoritos de 2017 os enseñé los polvos Mineral Wear de la misma marca de Physica en Fórmula que me encantaban y tengo que deciros que estos también me están robando el corazón porque como todas sus buenas críticas dicen por la red es pura mantequilla pero también utilizar el término mantequilla es un poco confuso porque puede parecer que es un polvo como aceitoso y para nada más bien al utilizar el término mantequilla nos referimos a que se trabaja súper bien que es súper sedoso que se integra perfectamente con la piel y queda preciosísimo tiene un brillito muy sutil que hace que la piel esté jugosa radiante o sea me parece precioso yo tengo el tono Light Bronzer y me lo estoy poniendo ahora en invierno y es que me encanta de hecho lo tengo en mi tocador de maquillaje rápido en el baño y me lo pongo directamente en la piel sin base de maquillaje y nada cuando voy con prisa y me encanta el resultado que deja la piel o sea lo recomiendo muchísimo viene ya sabéis bueno este es el packaging es precioso es así como muy veranievo aquí viene al abrir pues viene el polvo luego tiene como una segunda capa donde encontramos aquí como una especie de esponjita que no le encuentro sentido ya lo he leído también en muchas críticas que para aplicar polvo que venga esta esponja no sé debería ser pelo más bien pero bueno y trae aquí un espejito y esto huele a vacaciones en el Caribe pero literal o sea huele hiper mega bien o sea es que huele a playa a coco a cocotero a todo maravilloso me encanta y lo recomiendo muchísimo y bueno pues ahí ya terminé de pecar con el corrector camuflaje cream en el tono verde porque ya sabéis también por mis favoritos de 2017 y de me parece que de unos pocos años atrás que me encanta el corrector en el tono 20 de esta marca o sea me encanta y cuando vi que sacaron el tono verde dije ay amiga ese lo quiero probar yo así que bueno pues fui a primor lo vi allí y dije pues hoy va a ser la ocasión y pues sí la verdad es que tiene la misma textura que el otro por lo tanto me encanta y al ser verde pues es para corregir las rojeces y bueno pues normalmente suelo tener aquí algunos granitos que siempre pues intento tapar antes de maquillarme y ahora pues los tapo con este verde y la verdad es que en muchas ocasiones cuando el granito es así pequeño y no es muy molesto me los tapa por completo o sea yo feliz de haber encontrado esto o sea no sé si lo utilizáis dejádmelo en los comentarios y decidme si estáis muy contentas o muy descontentas con este producto de Catrice decidmelo bueno como sabéis también por mis favoritos de 2017 yo utilizo muchísimo los jumbos de NYX como primer antes de maquillar los ojos pero que pasa que me faltaba un tono marrón mate cálido que en los jumbos si que lo tienes en tonos metalizados que se me corta la cámara y me deja ahí a mitad de palabra pues eso que yo quería un jumbos marrón cálido sin que fuera mate o sea sin que fuera metalizado y bueno pues preguntándole a la dependiente de NYX en una de mis múltiples visitas a NYX pues me he recomendado que probara el lingering o sea las las sombras lingering para ojos y encontré este que es el tono Align que me encantó o sea me encantó y me encanta porque es un tono precioso eso sí hay que trabajarlo un poquito rápido porque se extiende muy bien mirad mirad que maravilla es muy pigmentado y bueno a ver si veis ahí que se puede trabajar muy bien con la yema de los dedos pero señoras pasado un tiempo prudencial la verdad es que deja deja trabajar se asienta y se asienta y esto no hay que lo mueva y para lo que yo lo quiero me viene estupendo mirad me ha pigmentado muchísimo sí que es verdad que con una brochita se puede incluso difuminar los bordes por si quedaran algunas líneas así un poco más ¿veis? que se queda así como difuminado y no sé a mí para lo que yo tenía en mi cabeza me me mola muchísimo incluso si no es para eso y os gusta el tono pues con aplicar un poco en el párpado móvil y salir corriendo tenéis suficiente yo tengo este tono que es el Align y el Bam Bam que es 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 la sombra para ojos del tono exótico de los labiales Lingerie o sea es el mismo y por cierto también tenéis una foto en mi Instagram donde os comparo tanto la sombra como el labial y son iguales y son preciosos y podéis hacer un look ahí completo total con me estoy haciendo un lío un total look con las dos con los dos productos maravilloso y tengo también el tono este verde que es el Oh So Fine que también queda muy bonito ya os lo pongo aquí también para que lo veáis ¿veis? esto para hacer un ahumadito así verde militar oye ni tan mal mirad que mona muy mona me gusta y bueno pues igualmente se difumina muy bien ahí lo tenéis y bueno pues en una de estas que estaba yo navegando por Instagram veo una chica que dice hay ofertas en Sephora online y están las paletas muchas de las paletas de Zoeva y algunos otros productos súper rebajado y las paletas están las de no sé cuánto veintitantos euros están a 12 y dije yo oh my god yo en mi Weasley siempre había tenido pendiente la Caramel Melance ay que se me iba a caer por Dios pues eso que había tenido en mi Weasley siempre la Caramel Melance y señoras ese mismo día ese mismo instante cayó en la cestita y aquí está conmigo tengo que deciros que ya me he maquillado varias veces con ella y que me encantan todos los tonos son preciosos y si tenéis oportunidad haceros con ella porque tiene unos tonos cálidos muy 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 bonitos la recomiendo muchísimo que pasó que me iba a hacer un pedido solo con esta paleta claro entonces pues ya vi la oportunidad de hacerme con la paleta mate de Zoeva también y deciros que es otra auténtica pasada vale me encanta muchísimo o sea es como la Caramel Melance pero la Caramel Melance tiene como más tonos brilli brilli metalizados y luminosos y esta es totalmente mate pero en la misma gama cromática no sé me gusta muchísimo y pues aprovechando ya la oportunidad y que era mi primera compra en Sephora Online pues me hice problemita mental ya sabéis con la paleta de iluminadores Winter Strawberry Spectrum de Zoeva que es esta preciosidad de aquí son iluminadores en tonos fríos y que el más bonito es este de aquí que tiene así como un subtono rosa frío preciosísimo y que también tenéis swatches en mi perfil de Instagram y que son preciosos muy bonitos y nada más chicas se me está acabando la batería así que vamos a cortar aquí porque creo que hoy me he enrollado muchísimo nada más recordaros que abajo en la cajita de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales que voy a intentar dejaros en la cajita de información todos los enlaces a estos productos y que nada que nos vemos muy 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 pronto en el próximo vídeo chao 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 Gracias.